Facundo es alegría, empatía, es una persona de la cual te dan ganas que esté, si estás mal, si estás bien, si no sentís nada, pero te da ganas de tener su compañía. Como amigo es el fierro, siempre estuvo, para mí en todo momento, no importaba la hora, el lugar. Cufa es un pibe carismático, todo el tiempo sonriente, en pocas palabras te lo definiría como una persona honesta. Facundo es normal, medio jodón, debe aparecer, espero que en un tiempo alguien hable detalles sobre algo, sobre él. Lo único que necesito, Facundo, es que estés vivo, diciéndome que me querés. Lo que más me gustaba hacer con él en los veranos, ir a sentarnos, estar con las patitas en el agua todo el día, tomando tererés. Cuando me preguntan dónde está Facundo, o me preguntan si yo lo conocía, se me hace un nudo en la garganta, se me revuelve el pecho. Lo único que espero es que termine toda esta mierda, y que me traigan a mi amigo otra vez conmigo. No te queremos imaginar más, no te queremos imaginar más ni esperar más, porque no podemos más. Quiero que vengas para decirte que te quiero y que me gusta estar con vos, divirtiéndome. Te busco en terreno vacío, y no te encuentro, pero te vamos a encontrar. Te voy a enseñar lo que se llama Rap de los Heavy. A ver, soy un rockero, rockarrolero, ramdero.